Quedan pendientes, vamos ahora sí, las tres, las dos compañeras y el compañero. Buenos días, ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, empezamos la semana como siempre con el quién es quién en los precios de alimentos, de combustibles. Y luego, como era antes, vamos a retomar la información sobre las obras que se están terminando, que están en proceso. En este caso vamos a informar sobre el Tren Maya, porque además de informar de que ya estamos operando, entramos como Palenque, Cancún, funcionando muy bien. También en cuanto a que no están llegando tarde los trenes, están llegando puntuales a las estaciones. Además de eso y de cómo se está cerrando ya todo el circuito del Tren Maya, los trenes nuevos, toda la información, también queremos hacer la promoción, invitar en primer lugar a los mexicanos, a nuestros paisanos mexicanos del país, los que están en el extranjero, en Estados Unidos. Quiero invitarlos porque es algo único, maravilloso, que no lo van a disfrutar, no lo van a ver en ninguna parte del mundo, así como se los estoy exponiendo. Estamos hablando de una de las regiones más bellas del mundo y no es ir un día, ir a Palenque, que ya nada más con eso, es como ir a cualquier sitio turístico famoso en el mundo. Pero aquí no es nada más Palenque, sino es la laguna de Bacalar, de los siete colores. Y es Calagmul, y es Tulum, y es el Parque del Jaguar. Y son ciudades bellísimas como Mérida, como la ciudad amurallada, que estuvo asediada por piratas. Campeche, y es la selva tropical, después de la Amazonas, más importante de América. Entonces, ¿cómo no informar sobre este paraíso terrenal? Vamos a seguir informando para que se visiten las zonas arqueológicas de la gran nación maya. Y primero, como decía, vamos con los precios y luego Tren Maya. Y después la sección de preguntas y respuestas, que casi no hay nada, ¿qué me pueden preguntar? Ya todo está sabido, es de dominio público. Bueno, pero de todas maneras. Vamos. Gracias. Muy buenos días a todos, señor presidente, señores gobernadores, compañeros del Tren Maya, a todas y todos ustedes, muy buenos días. Como todos los lunes, iniciamos con el quién es quién en los precios de los combustibles. Y en esta ocasión arrancamos con los precios de las gasolinas, donde podemos decir que a julio, al 11 de julio, obtuvimos el dato de que la mezcla mexicana de petróleo se dispuso en 76 dólares con 61 centavos. Como podemos ver en la gráfica, se ha elevado un poquito el precio de la mezcla y en consecuencia tenemos como precios promedio a nivel nacional, en el caso de la regular, 23 pesos con 90 centavos, en el caso de la premium, 25 pesos con 52 centavos y en el caso del diésel, 25 pesos con 60 centavos. Como sabemos y lo hemos planteado aquí, en consecuencia tenemos incentivos fiscales, una vez más, 12.6 por ciento para la regular, 5.5 por ciento para el diésel y para la premium, en esta ocasión, esta semana no tenemos incentivo fiscal. Ahora, pasando a las marcas a nivel nacional en tema de indicadores de ganancia, tenemos a Arco, Oxo, Gas y Redco como las gasolineras con indicadores de ganancia más elevados, pueden considerarse como las más careras en el contexto del promedio, pero también tenemos a las más baratas, BP, Orsan y G500 con menores indicadores de ganancia y consideradas como las aliadas de las y los consumidores. Pasamos ahora por tipo de combustible y tenemos un caso que, como ya lo han visto reiteradamente, pues tenemos una vez más y subrayo una vez más a Petroceven, ahí en la capital del estado de Nuevo León, con el litro de regular a 26 pesos con 96 centavos. Un caso muy, 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 muy importante para mencionar. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la equivalencia de llenar, por ejemplo, un tanque de 40 litros en la gasolinera de Petroceven, Petromax SADCV, pues estaríamos pagando 120 pesos más que si lo llenáramos en cualquiera de las gasolineras que están alrededor del promedio, que son las más que están en todo el país. Imagínense, 120 pesos se equivale a cinco litros de leche o cuatro kilos de limón o un kilogramo de carne molida o dos kilogramos de frijol. Esa está siendo la diferencia que los regios estarían pagando de más si cargan en Petroceven. Y lo mismo está sucediendo en otros combustibles con esta marca. Aquí, como la guerra de las colas de los ochentas y de los noventas, con Oxo Gas vale la pena hacer el énfasis. Hemos tenido pláticas, se han abierto, nos han compartido algunos datos y nosotros hemos cooperado. Y como lo hemos visto en las últimas semanas, han disminuido sus precios y la tendencia es que sigan disminuyendo. Todo lo contrario a lo que está pasando con Petroceven. Aquí voy a hacer una invitación nuevamente, hemos platicado con ellos y pues de nuestra parte como Procuraduría Federal del Consumidor estamos abiertos a seguir dialogando, a que analicemos sus precios y que nos digan cómo podemos ayudarles nosotros a que mejoren esas tarifas, pero también ser muy exigentes para que ellos cumplan en todo lo que tienen que cumplir y no solo en ser aliados de los consumidores. Dicho esto, también en contraste podemos encontrar a Móvil aquí en Toluca, Estado de México, con el precio de la regular, véanlo, 22 pesos con 69 centavos, únicamente 85 centavos de ganancia y más de cuatro pesos por debajo de la gasolinera de Petroceven que estamos mencionando en Monterrey. No importa que sea en Toluca, pero sí podemos ver en cualquier parte del país que una diferencia de hasta cuatro pesos aquí en China se llama abuso y no lo vamos a permitir. También podemos ver en este caso de la regular Pemex en Tampico y Minatitlán, Brist Oil en Jalisco una vez más con precios por debajo de los 23 pesos. La gas en Quintana Roo, también empezamos a ver algunos detalles ahí en el estado de Quintana Roo, en Otompe Blanco, a 23 pesos con 45 centavos. Estos datos importantes para ese estado donde tiende a haber unos precios más elevados. Y otra vez en el caso de la Premium, como les mencionaba, Petroceven, en Guadalupe, Nuevo León, ahí a no más de cuatro kilómetros de la gasolinera antes mencionada, dando la Premium en 27 pesos con 85 centavos, más de dos pesos por arriba del promedio nacional. Si cargaran un tanque de 40 litros, vale la pena hacer ese señalamiento, pues estaríamos hablando de que es un kilogramo de azúcar el que se ahorraría la gente si carga, si no carga en esa estación. Entonces, vale la pena tomar en cuenta esta comparación. Volvemos a ver a Arco en Hermosillo, Sonora, con precios de 27.56, también un poquito elevados. Pero en contraste, volvemos a ver en el caso de la Premium, a Valero, autoconsumo del Golfo en el puerto de Veracruz a 23 pesos con 82 centavos por litro, precios por debajo del promedio nacional. Por ejemplo, Pemex en Pachuca, Altamira y Humán en Yucatán, Costco en Celaya y Sinaloa, Repsol en Oaxaca y Progas en Gómez Palacio y en Durango, con precios bastante competitivos que están por debajo del promedio o a lo más igual al promedio. En el caso del diésel, tenemos una vez más a Arco, Grupo Enermar, que ya lo hemos mencionado aquí varias veces, en Guaymas, Sonora, con el litro de diésel en 27 pesos con 69 centavos, dos pesos por arriba del promedio nacional y 3.63 pesos de ganancia. En el caso del diésel, seguimos con una gasolinera de Pemex, aquí en Atizapán de Zaragoza, con el litro a 24 pesos con 48 centavos. Y varios proveedores también de diésel en todo el país, con precios por debajo del promedio de 25.60, Paragas en Tabasco, Pemex en Tampico y Tuxtla Gutiérrez, Comet Fuel ahí en Chihuahua y Megasur en Mérida y Torre Naranja también en el estado de Zacatecas. Como les comentaba, precios bastante importantes. En general podemos hablar de que hay una relación de 60-40. Independientemente de cualquiera de los combustibles, alrededor de un 60 por ciento de los proveedores de combustibles de las estaciones de servicio a nivel nacional, las estamos ubicando con precios iguales o por debajo del promedio y sólo un 38-40 por ciento con precios como el promedio o un poco más arriba. Vale la pena señalar esa proporción para no irnos con la finta de que los precios puedan o no estar subiendo, sino que más bien tendemos al promedio y por debajo del promedio. En el caso de las verificaciones, del 5 al 11 de julio atendimos 289 denuncias, realizamos visitas de constatación y o verificaciones, 360 en todo el país, ninguna gasolinera se negó a ser verificada en esta ocasión y cuatro fueron inmovilizadas por irregularidades en dar litros incompletos, una en Coahuila, una en el estado de México y dos en el estado de Nuevo León. Pasando ahora al tema del quién es quién y los precios del gas LP, como lo hemos reiterado, un mercado bastante estable. Y vean, por ejemplo, en el precio de referencia internacional, en el caso del gas que se expende por kilogramo, lo tuvimos al 10 de julio en 22 pesos con 37 centavos. Sin embargo, el promedio nacional aquí en México, únicamente 19 pesos con 65 centavos. En el caso del gas que se expende por litro, a nivel internacional, haciendo ya la conversión, 12 pesos con 10 centavos. En cambio, aquí en México, el promedio fue de 10 pesos con 61 centavos. En el esquema de precios implementados en las 220 regiones determinadas por la CRE, en las 831 verificaciones que nosotros realizamos en el periodo, todas cumplieron con el esquema de precios máximos. Y, por ejemplo, como lo repetimos cada semana, en el caso del gas estacionario por litro, encontramos en Ocotlán, Jalisco, a 10 gas, con el litro a 10 pesos con 50 centavos, 31 centavos más barato que su máximo en esa región. Y en el caso del gas por kilogramos, el gas en cilindros, el que más se vende en el país, gas perla en Cocula, Jalisco, únicamente el kilogramo en 18 pesos con 95 centavos, casi un peso 96 centavos debajo de su máximo y con casos también en Guerrero, Coahuila, Chiapas, Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato, Sonora y Chihuahua. De las verificaciones que les comenté, de las 831 realizadas, únicamente infraccionamos a tres empresas y del total de lotes de cilindros que verificamos, fueron 16 lotes, únicamente se inmovilizaron por condiciones de inseguridad cinco cilindros, esto del 6 al 12 de julio. Pasando ahora a quién es quién en los precios de la canasta básica, cosas importantes, como podemos ver, los comportamientos en el Índice Nacional de Precios al Consumidor se siguen manteniendo, se han elevado sensiblemente, pero nada que nos pueda representar en el tema de la canasta básica un problema. De hecho, empezamos a ver tendencias importantes. Como lo podemos ver en la gráfica, en los rangos superiores, la línea roja, se incrementó sensiblemente esa franja de precios. Sin embargo, en la línea de tendencia, la verde, que podemos ver, hubo un decremento también importante. Por ejemplo, en este caso y por primera vez desde que estamos dando la referencia del precio promedio nacional de la canasta básica, bajamos de los 811 pesos. En esta ocasión reportamos la canasta básica en promedio en 810 pesos con 94 centavos. Y esto, ¿cómo lo podemos ver de manera más clara? Si lo vemos por zonas. Y en el caso de la zona centro, entre el 1 y el 5 de julio, Walmart Express en San Mateo, aquí en Naucalpan, Estado de México, Aguas Walmart, 1,036 pesos con 90 centavos. Seguimos debajo del compromiso de los 1,039 pesos, pero también vale la pena hacer mención, por ejemplo, de Chedragui, su sucursal León Poliforme, ahí junto a las instalaciones de la feria en León, Guanajuato, únicamente en 800 pesos con 70 centavos. Una vez más, como lo he reiterado en otras ocasiones, La Comer, Grupo La Comer, que sigue apareciendo con buenos precios, 801 pesos y un referente bien importante, sobre todo en esta zona, la central de Abastos, aquí en Iztapalapa, 805 pesos con 99 centavos. Pasando a la zona centro-norte, Ley Express, sucursal Lola Beltrán, acá en Culiacán, Sinaloa, en 1,007 pesos con 35 centavos. La sucursal Arboledas, acá en Guadalajara, Jalisco, únicamente 810 pesos cerrados por canasta. Tenemos casos de importancia ahí en Zacatecas y Sinaloa, en el caso de Soriana, Super y en su formato Soriana Hiper, 823 pesos y 826 pesos con 70 centavos, respectivamente. En la zona norte, siguiendo en esta semana del 1 al 5 de julio, Esmar, sucursal Fuentes Mares, allá en la capital del estado de Chihuahua, mil 10 pesos con 18 centavos. Y Bodega Orrera, también con muy buenos precios, Bodega Orrera, Emilio Carranza, en Saltillo, Coahuila, 788 pesos la canasta básica. Soriana y Chedrago, y también en esos lugares Juárez, Tijuana y Tampico, con precios también por debajo de los 850 pesos. Finalmente, en la zona sur, la zona donde últimamente hemos encontrado mejores precios, si lo podemos ver, Chedrago y Selecto, incluso en ese formato de Selecto en Mérida, Yucatán, 940 pesos con 40 centavos. Y finalmente, para esta semana, el precio más barato que encontramos en este reporte, lo encontramos una vez más en Orizaba, Veracruz, en 731 pesos con 50 centavos. Muchísimas gracias. Buen día. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto enorme estar de regreso en este foro tan importante. Para empezar, quiero parafrasear al señor presidente del proyecto ecológico, turístico y arqueológico más importante del mundo. Vamos a hablar a manera de introducción del proyecto integral TENMAYA, de cómo está compuesto por los siete tramos. Está diseñado para potencializar el desarrollo del sureste del país y no sólo promueve una conectividad eficiente con infraestructura ferroviaria moderna, sino también impulsa al sector turístico de la región, atrayendo inversiones que están generando empleos, que están ayudando al crecimiento económico de la zona. Los mil 554 kilómetros fueron divididos en estos siete tramos que ustedes observan. El tramo 1 de Palenque-Escárcega, el tramo 2 de Escárcega a Calquiní, el tramo 3 de Calquiní a Isamal, tramo 4 de Isamal a Cancún, el 5 de Cancún a Tulum, el 6 de Tulum a Chetumal y finalmente el 7 que conecta y cierra el círculo ferroviario de Chetumal a Escárcega. Estas siete tramos que pasan por los cinco estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, atraviesan 36 municipios del país, 34 estaciones, están a lo largo de la ruta y se complementa con los 10 centros de atención a visitantes, los tres parques que ya se han mencionado, el Parque Nuevo Isamal, el Parque de la Plancha y el Parque del Jaguar en Tulum, seis hoteles, cuatro aeropuertos. Hasta el día de la fecha hemos logrado movilizar casi un cuarto de millón de personas desde el día 16 de diciembre que iniciamos operaciones. Recordemos que el 16 de diciembre iniciamos de Campeche a Cancún y de Cancún a Campeche. El 1 de enero empezamos el momento desde Cancún hasta Palenque y el 15 de marzo abrimos el tramo desde Cancún hasta Playa de Carmen. En esos 205 días de operaciones hasta el 11 de julio, como dije, hemos movido 246 mil 926. En una comparación serían como 2.6 veces el Estadio Azteca, lo llenaríamos con los pasajeros que hemos transportado en ese periodo. En la siguiente lámina vamos a enfocarnos en el tramo 1, el que vamos a revisar el día de hoy y que corresponde precisamente a 228 kilómetros de vía férrea que pasa por estas seis estaciones, la de Palenque que cuenta con Nutella a escasamente 15 kilómetros de distancia, la estación Boca del Cerro, Tenosique que cuenta además con una base de mantenimiento que nos va a permitir darle mantenimiento a toda la vía. El Triunfo, Candelaria y en Escárcega, que tenemos también un taller y una cochera para el mantenimiento y resguardo de los trenes. En la siguiente lámina, en este tramo 1, tenemos dos servicios de transporte de pasajeros por día, desde Cancún a Palenque y de Palenque a Cancún, en un recorrido diario de 857 kilómetros. Hemos transportado desde el 1 de enero de la fecha, en estos recorridos, 43 mil 65 personas. Hemos vendido los boletos en taquilla, 35 mil 370, en línea 7 mil 695. Y no solamente hemos transportado adultos, sino también a 2 mil 337 niños. Por tipo de tarifa, hemos otorgado 8 mil 55 boletos para maestros, estudiantes, personas de movilidad reducida, que nos han permitido también acceder a este tipo, a este segmento de mercado. 15 mil 988 personas que se transportan de manera local, que viven y que se mueven a través del tren, 17 mil 214 turistas nacionales que vienen de diversas partes del país y 1 mil 808 turistas internacionales. A la siguiente, la oferta arqueológica y turística de la ruta Palenque-Escárcega, pues la van a explicar todavía mejor que yo, los señores gobernadores, pero desde Palenque podemos acceder a Yaxilán, a Bunampak, a las cascadas de Aguazul, las cascadas de Misoljá, de Boca del Cerro podemos acceder a la zona arqueológica de Pomoná y al cañón de Luzumacinta y desde Candelaria podemos acceder a la zona arqueológica del Tigre, al parque urbano Salto Grande. Son muchas las maravillas que se pueden visitar. Tenemos la gran guía del Tren Maya, que es un instrumento muy, muy importante para los turistas que nos visitan, en la que se puede consultar toda la oferta turística y arqueológica que ofrece el Tren Maya. La siguiente lámina, nada más invitarlos a todos a subirse al tren. Todas estas maravillas nos están esperando y estoy seguro que lo van a disfrutar tanto como lo estamos disfrutando nosotros en la operación de este sistema ferroviario moderno y complejo que es para todas y todos los mexicanos. Como dice nuestro lema, todas y todos somos Tren Maya. Señor presidente, si me permite un pequeño video de dos minutos. La ruta del Tren Maya se consolida por los caminos del sureste mexicano. Durante los 192 días de operación del Trama 1, miles de pasajeros han podido disfrutar de las maravillas naturales y culturales que comprenden las estaciones de Palenque, Boca del Cerro, Tenosique, El Triunfo, Candelaria y Escarcega. La estación Palenque es la puerta para descubrir el alma del mundo maya y entender sus secretos. En este pueblo mágico, el viajero no solo encontrará el punto de inicio de su camino a través del Tren Maya, sino que podrá explorar sitios emblemáticos de la cultura maya, como lo son las zonas arqueológicas de Palenque y la tumba del Rey Pacal, así como los vestigios del sitio Moral Reforma y el Tigre. Este viaje se complementará en este punto a partir del 15 de septiembre con la apertura del Hotel Palenque, el cual contará con 160 modernas y cómodas habitaciones. A lo largo de los 228 kilómetros, el Tren Maya lleva a los viajeros por estas seis estaciones a través de un paseo inolvidable por el río Uzumacinta y los acerca a lagunas, cenotes y cuevas, así como a la riqueza cultural de esta región. Además, el maravilloso viaje cruza los ríos San Pedro y Candelaria, por donde el Tren Maya abre camino al pasajero para disfrutar de vistas únicas que muestran los tesoros mayas, como navegar entre sus majestuosos manglares e imponentes cañones. Todo esto se ve reflejado con la alegría de la gente al descender en cada una de las estaciones. Todas y todos somos Tren Maya. Muy buenos días a todas y a todos. Yo voy a estar al cargo de la presentación del tramo 1, como ya conocemos, es un tramo de 226 kilómetros que tiene seis estaciones tres zonas arqueológicas muy importantes. Voy a presentar la obra por segmentos de su propia misma obra. En la próxima lámina vamos a encontrar un pequeño resumen de lo que fue el tramo 1 del Tren Maya. Tuvimos 18.3 millones de metros cúbicos de terracerías, tuvimos 650 mil metros cúbicos de balastro, 26 mil, 29 mil 600 toneladas y 425 mil durmientes. Es muy importante referir aquí que construimos una fábrica en el Triunfo, una fábrica de durmientes que seguramente además de generar una fuente de empleo muy importante en el Triunfo va a ser un soporte estratégico de suministros para el Tren Maya en el futuro y en su mantenimiento. En la próxima vamos a encontrar algo que para nosotros por instrucción del señor presidente fue muy relevante. Voy a hacer un ajuste al proyecto construyendo los viaductos urbanos de Teno Sique, Candelaria y Skárcega, donde tuvimos 4.9 kilómetros de viaductos a donde aplicamos 16.430 toneladas, a donde hicimos una cimentación correspondiente a más de 30 kilómetros de 519 pilas y fabricamos 125 dobelas. Verificamos en el video que todas estas estructuras metálicas fueron construidas, fabricadas y transportadas desde Guadalajara, Jalisco hasta los distintos puntos del tramo 1. En la próxima es el orgullo de todos nosotros, creo, que aquí sufrimos por la construcción del puente Boca del Cerro. Fue una obra magnífica, es un símbolo icónico, creo, para nosotros el tramo 1 es nuestro símbolo, pero creo también el tramo de todo el Tramaya. Fue una obra realizada por la mejor ingeniería mexicana y fue concluida a tiempo gracias a un esfuerzo conjunto de todos los trabajadores de todos los trabajadores. La obra tenía un objetivo muy, muy importante, que era mantener el símbolo arquitectónico del puente original y que este puente fuera un cruce complementario al río Usumacinta, que no fuera de alguna manera arruinar que fueron 70 años del símbolo del puente que tuvimos siempre cruzando el río Usumacinta. Este puente que cruza el río más caudoso del país es para mí, personalmente, que aquí presenté distintas veces un orgullo de termos terminado con todo el cariño y con todo el empeño que tuvimos para hacer este puente y que terminamos viendo este video con la bandera mexicana. En la próxima no hay obras y las obras son hechas por manos humanas, por personas, por trabajadoras y trabajadores que muchos nos orgullan de trabajar con nosotros. Generamos 38 mil 533 mil empleos durante la construcción. Tuvimos un resultado histórico dentro de la empresa del grupo de 500 millones 376 mil horas hombres de trabajo sin accidentes. Tuvimos 40% de jóvenes, tuvimos 48% de mujeres en cargos gerenciales, tuvimos 73% de personas del sur sureste, tuvimos 300 mil horas de capacitación. En la próxima lámina hacemos una visita a las seis estaciones. Desde Palenque hasta Escárcega tenemos la estación de Boca del Cerro, Tenosique, El Triunfo y Candelaria. Es una obra también muy importante la obra de edificación de toda la estación del Tremaya y tenemos mucho orgullo también de la estación de Palenque que fue basada, fundamentada en la máscara de Pacal que tan importante es para Palenque. Fue una obra arquitectónica bastante importante y significativa para nosotros. En la próxima verificamos también un resultado de toda una orientación de todo el periodo de construcción que fue cuidar y preservar el medio ambiente. Instalamos viveros, reflorestamos más de 30 hectáreas, reubicamos más de 21 mil 500 plantas. Tenemos el orgullo de haber cumplido y queremos que seguramente fue la obra ambiental más importante, más protegida, más bien ejecutada por lo menos que yo tengo conocimiento de mi trabajo a lo largo de los años. En la próxima tenemos algo que también fue muy relevante. Es la obra, es el tramo que tiene más conectividad social y más conectividad ambiental, de fauna. Tiene 526 pasos inferiores, 58 pasos superiores y 12 puentes. Es un tramo realmente donde se convive con las comunidades, se convive con las personas, se convive con los animales. En la próxima tenemos algo muy relevante igual, que fue todo el trabajo hecho por el entorno de la obra, a donde se invirtieron mil 460 millones de pesos, a donde tuvimos impactados más de 224 mil personas y más de 39 comunidades impactadas. Generamos condiciones de convivencia, consistencia, desarrollo integral durante la construcción del Tremaya con toda esta inversión que se ejecutó a largo de la construcción del Tremón. Es fuente del orgullo para nosotros saber que la gente no solamente ama el Tremaya, pero sí siente orgullo de que todo su impacto, todas sus obras contribuyeron para sus comunidades. En la próxima les visito, igual que todos nosotros hoy, un pequeño viaje durante el tramo 1, durante el viaje de Palenque a Escarce, o de Escarce a Palenque, durante 226 kilómetros, un pequeño minuto donde podemos disfrutar de las bellas y bonitas paisajes que tiene Chiapas, Tabasco y Campeche durante este cruce, durante este viaje mágico que vamos a hacer del tramo 1. Vamos a encontrar los más bellos paisajes, los más bellos momentos de disfrute de este viaje que termina o inicia, como queremos ver, en Palenque con una estación que simboliza el respecto de la comunidad maya que fue basada en la construcción de esta estación en la máscara de Pacal que podemos encontrar en el museo que don Diego nos va a presentar brevemente en Palenque. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Muy buenos días, señor presidente. Con su permiso. Gobernadores, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. El jaguar rodante recorre la península y vamos a ver cuántos trenes, cuántos jaguares rodantes tenemos hoy. La familia va creciendo y se ha ido adaptando a las condiciones y a la operación. Señor, hace un año y una semana estábamos en Cancún recibiendo el primer tren que fue todo un reto y un día de júbilo y que lo compartimos con todos ustedes. Hace unos días, el jueves de la semana pasada, llegó el tren 17. Ya está en Cancún. Ahorita les enseñaremos algunas imágenes. ¿En qué vamos? Bueno, ya los 10 trenes diésel ya fueron entregados, 10 trenes estándar de cuatro coches que se llaman Ximbal y ahora ya entregamos también siete trenes duales que están en el proceso de pruebas para toda la parte de la integración con la catenaria. Ya ahorita platicaremos de esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues siguen el tren 18, 19 y 20 que son los trenes de larga distancia de los que hemos hablado y de los que con el permiso del señor presidente daremos muchos más detalles la próxima semana. La siguiente, por favor. Estos son los trenes duales que lo que tienen es un pantógrafo que va en la parte de arriba y estos trenes se conectan a la catenaria que son estas cadenas de energía que alguna vez platicamos aquí y que permiten que tengan una alimentación 100% eléctrica y que contribuyan pues de una forma todavía más eficiente en la parte pues de energética y de consumo de energía. De esta forma empezaremos ya con todo el resto de los trenes duales los cuales, bueno, estamos en estas pruebas. La siguiente, por favor. ¿Qué llevamos? Bueno, pues se han entregado estos 17 trenes que han recorrido más de 32 mil kilómetros desde que han salido de nuestra planta en Sagún. Hay que recordar que estos trenes además de que lo hemos comentado que es un tren para México hecho en México son 100% manufacturados en la planta de Sagún. 72% de contenido nacional pero 100% manufacturados fabricados por manos mexicanas aquí en la planta de Ciudad de Sagún. La siguiente, por favor. Estas son unas imágenes del día jueves cómo iba llegando el tren 17 los trasladamos como ya habíamos comentado a través de unas plataformas cada coche dependiendo la composición puede pesar entre 42 y hasta 50 toneladas con bastantes horas de producción y de fabricación entonces, bueno van embalados para que realmente vayan muy protegidos con el acompañamiento y aquí mi gratitud eterna para la Sedena para la gente de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes de la Guardia Nacional que nos ayudan a la seguridad de estos traslados. El siguiente la siguiente, por favor. Mira nada más qué cosa tan bonita. Este es el tren de larga distancia un poco la inspiración más todavía en forma del jaguar el jaguar nocturno los colores realmente yo creo que les va a gustar muchísimo y se los podremos presentar la siguiente semana este tren a diferencia de los que hoy están circulando tiene siete coches es un tren más grande que obviamente tendrá los espacios para los pasajeros que quieran ir como el día de hoy sentados pero que también tendrá un coche restaurante pero que también tendrá pues los coches con las cabinas o camarotes para poder viajar que se hacen en cama que tendrán su baño que tendrán su regadera y que son como el tren Chimbal este tren Patal también es 100% accesible con todas las accesibilidades y características para personas con movilidad reducida la siguiente por favor este es el tren restaurante del que iremos hablando más adelante hoy en día se están empezando a producir y serán parte de los 42 trenes 219 coches que se entregarán para este proyecto aquí solamente algunas imágenes la siguiente por favor esta es la versión del tren que vamos a presentar la siguiente semana la siguiente por favor bueno el Jaguar Rodante nació con una misión nuestra que es un tren para México hecho en México por manos mexicanas aquí pues algunas algunas fotos de las más de 4 mil personas 4 mil 500 personas de Alston que estamos involucrados en la fabricación y producción de este tren solamente en México que además algo que es muy importante y de lo que hemos platicado es el tema del contenido nacional este 72% de contenido nacional nunca se había dado en México a lo más que se había llegado era un 35 ¿por qué? porque justamente la cadena de suministro para la industria ferroviaria pues era muy pequeña muchas veces se traía prácticamente todo de otros países y se importaba y nada más se ensamblaba acá lo que hemos hecho es mucho más y nuestro compromiso es seguir desarrollando esta cadena de suministros para que cada vez más haya más proveedores mexicanos que tengan todas las certificaciones y que podamos contribuir al desarrollo de empresas pymes, medianas pequeñas, grandes a que trabajen en este tipo de proyectos hoy en día con el Tren Maya se han desarrollado 37 proveedores nuevos adicionales en 15 distintos estados en donde también se ha contribuido a traer una transferencia de conocimiento con mejores empleos mejor capacitación y salarios más pues más adecuados y más con una mejor con una mejor retribución al final de cuentas es pues un orgullo el poder contribuir a este proyecto ya que este jaguar rodante cada día sea más una realidad y que esté dando pues servicio a través del corazón de todos los mexicanos llevando a los mexicanos y a los turistas con un corazón mexicano recorriendo la zona más bella de este país muchas gracias muy buenos días presidente gobernadores compañeras y compañeros del equipo del Tren Maya amigas y amigos de los medios de comunicación y quienes nos siguen en las redes y los medios audiovisuales vamos ahora a estar hablando de la otra dimensión del trabajo arqueológico de la recuperación de la memoria de los elementos de identidad y de riqueza cultural de la gran civilización maya pero ahora desde la perspectiva del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas hemos hablado en anteriores ocasiones centralmente del salvamento arqueológico la recuperación de información y materiales arqueológicos que acompaña ha venido acompañando a los trabajos a las obras en el terreno y la recuperación de materiales por salvamento arqueológico pues básicamente la tarea de campo está concluida hemos dado todos los vistos de obra y hemos hablado de la inmensa cantidad de materiales recuperados pero el otro componente que nos ha instruido el presidente de la república es que las zonas arqueológicas que ahora tendrán mucho mayor número de visitantes nacionales y extranjeros puedan recibir de mejor manera a los visitantes con una mejor infraestructura con recorridos más amplios con cédulas que expliquen de qué se trata esta zona arqueológica y por supuesto también museos o salas de interpretación vamos a pasar a la siguiente la primera de estas zonas que puede que se accede a través del tren maya pues es obviamente Palenque se llega evidentemente por la estación de Palenque que es la estación donde inicia o termina el recorrido del tren maya Palenque la antigua ciudad maya del Acanjá patrimonio de la humanidad es una zona en donde hemos concluido las tareas de investigación y conservación hemos podido abrir más áreas para la visita hemos recuperado hallazgos muy muy importantes como por ejemplo un enterramiento con entierros secundarios y con una ofrenda consistente en platos policromados hemos recuperado también el área de un cementerio un área con una gran cantidad de restos humanos en cuanto a los senderos interpretativos y el cedulario y señalética de la zona también la hemos concluido estamos concluyendo el mejoramiento de la infraestructura física de la zona arqueológica que terminaremos en el próximo mes de agosto y el centro de atención a visitantes está concluido por completo ahora vamos a poder recibir en este centro al conjunto de visitantes y a partir de ahí hacer los recorridos mucho más amplios a toda la zona incluyendo también la reserva natural y por supuesto y pasaríamos a la siguiente por favor el museo de sitio de Palenque el museo dedicado a la memoria de don Alberto Ruth Lulier el descubridor de la tumba de Pacal por cierto en este museo que ya tenemos en 35% de base y que terminaríamos a más tardar el día 12 de septiembre van a poder apreciarse las réplicas de la tumba de Pacal y de la reina roja pero también una gran cantidad de objetos que se van desplegando aquí a la vista de ustedes máscaras incensarios estelas una gran cantidad de inscripciones que evidentemente hacen de Palenque uno de los centros mayas en donde se ha podido recuperar la interpretación y comprensión de la escritura maya una escritura enormemente poderosa porque combinó la lectura ideográfica es decir los glifos pueden representar palabras conceptos pero también sonidos de manera que con la escritura maya se puede escribir cualquier frase cualquier palabra la que sigue sería la zona arqueológica de Moral Reforma a la que se accederá a través de la estación del Triunfo quiero hacer notar que no todas las zonas arqueológicas visitables a través del Tren Maya están en este programa porque quisimos concentrar los esfuerzos y aprovechar de mejor manera el recurso pero también por ejemplo en Tabasco se puede acceder por el Tren Maya a zonas como Pomoná de la que ya habló el general Águila o San Claudio o bueno de Palenque si nos dirigimos a Villahermosa muy cerca está Comalcalco pero en el caso de Moral Reforma es una zona que hasta ahora no es tan conocida muy cercana por cierto a las cascadas de Reforma en la que a través de las acciones de investigación y conservación que ya van cerca del van por arriba del 98 por ciento se ha abierto y se han podido develar mucho mayor número de edificios de manera que sin duda alguna los que llegan ahí se impresionarán ya tenemos concluida la habilitación de los senderos para caminar por la zona con la señal ética y las cédulas interpretativas ahí también se está construyendo un centro de atención a visitantes que ya va por arriba del 40 por ciento y que estará concluido con fecha máxima de terminación para el 14 de septiembre pasaríamos a la siguiente zona teológica que es el Tigre en el estado de Campeche el tramo 1 como ustedes ven es el único tramo que atraviesa por tres estados de la república al Tigre vamos a poder acceder a través de la estación Candelaria las tareas de investigación y conservación en esta zona muy cercana precisamente al río Candelaria ya van por arriba del 97 por ciento hemos concluido la habilitación de los senderos para el caminamiento de esta interesante zona arqueológica y también el cedulario está terminado en el caso del CADVI y el mejoramiento de la infraestructura tenemos un avance inicial pero habrá de estar concluida esta tarea a más tardar el 15 de septiembre por supuesto que los invitamos a todas a todos los mexicanos y visitantes de nuestro país a que puedan acceder a estas zonas arqueológicas a través del Tren Maya muchas gracias muy buenos días a todos y a todas con su permiso señor presidente a mí me toca hablarles de las obras que la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Ingenieros tiene a su cargo en el tramo 1 la primera es el Hotel Tren Maya en Palenque que se construye a sólo un par de kilómetros de la zona arqueológica y frente al centro de atención a visitantes así como ya lo mencionó el general ahí la contará con 160 habitaciones dobles y sencillas va a tener alberca spa gimnasio entre otras amenidades la obra presenta un avance del 40.10% y se ejecutan trabajos ya de acabados en las habitaciones en el restaurante en el bar la cocina y en el Temazcal el hotel se encuentra convenientemente localizado aproximadamente a una distancia de 9 kilómetros de la estación del tren y del aeropuerto internacional de Palenque los visitantes del hotel podrán disfrutar además de la visita a la zona arqueológica interesantes puntos turísticos que ya se han mencionado como las cascadas de Agua Azul que se localizan aproximadamente 70 kilómetros del hotel y la cascada de Misoljá 28 kilómetros de distancia entre otros se han generado 520 empleos de manera directa e indirecta principalmente asimismo como parte del programa de mitigación ambiental se tiene considerado un programa de reforestación de más de 5 mil árboles endémicos la inauguración del hotel se tiene programada para el próximo mes de septiembre del presente año ahí mismo en la ciudad de Palenque y junto a lo que será la estación a lo que es la estación del tren ya se encuentra construido el edificio corporativo de zona para la empresa Tren Maya la cual tendrá el control operativo y administrativo para el correcto funcionamiento del tren en la región la obra se encuentra totalmente terminada y está en proceso de equipamiento administrativo para que entren operaciones durante el presente mes y ya por último ahí mismo en la ciudad de Palenque en el entronque de la carretera hacia Ococingo y la carretera que conduce la zona arqueológica de Palenque en un terreno de 9.67 hectáreas se construirá el parque La Ceiba este será un ecoparque que tiene como elemento central el árbol de La Ceiba considerado árbol sagrado en la cultura maya se llevará a cabo la reforestación del predio con 435 ceibas además contará con una ciclopista trotapista andadores un pórtico de acceso y los estacionamientos adecuados para vehículos y bicicletas se tiene considerado un programa de cuatro meses de ejecución por lo que su inauguración se tiene proyectada para finales de este año con su permiso señor presidente pues estamos viendo sin duda alguna que este tramo 1 y todo el tren maya tiene muchas acciones programas que han hecho posible grandes beneficios para el estado de Chiapas en turismo por ejemplo se ha crecido de manera muy importante tenemos 36 centros turísticos de aventura donde se benefician 750 mil personas de estas 600 mil son de los pueblos originarios y de los campesinos y en materia también de movimiento en el aeropuerto Ángel Albino Corzo se ha venido reflejando todo este trabajo de tren maya porque cada año crece de 15 a 20 por ciento este movimiento y también la posibilidad de la carga que cada vez es más la que llega a Chiapas y la distribución de los productos estas grandes obras todas estas acciones programas como los de desarrollo social que también le han dado mucho crecimiento a Chiapas bienestar por eso se ha bajado la pobreza históricamente es inédito en Chiapas bajó el 10.63 por ciento la pobreza como suma de todas estas acciones y hemos tenido 20 récords es histórico el empleo en Chiapas ahora en este gobierno y en el mes de junio este pasado mes pues amanecimos en primer lugar de empleos formales de todo el país con un 5.5 en nuestra entidad no hay duda que está dando muchos beneficios el Tren Maya todas las obras emblemáticas que se han hecho en Chiapas el apoyo al campo a la gente sin ninguna distinción esto hace posible que en suma pues se cumpla con la cuarta transformación de la vida pública de México por el bien de todos primero los pobres y los invito a ver el siguiente video gracias señor presidente señor presidente Chiapas ese seguirá siendo un aliado de la cuarta transformación con la inauguración del Tren Maya Chiapas de enero a junio de 2024 ha repuntado más en materia turística y económica con una afluencia de 4.178.341 turistas en el estado de enero a la fecha dejando una derrama económica de 11.112 millones de pesos con su ayuda hemos trabajado en 36 centros turísticos de naturaleza que benefician a 750.000 habitantes de los cuales 600.000 pertenecen a pueblos originarios y campesinos de 16 lenguas indígenas en el mes de junio de 2024 en Chiapas hemos alcanzado un máximo histórico de 259.336 personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social esta cifra establece el récord más alto en generación de empleos formales en lo que va de este sexenio con 32.442 empleos en lo que va de este año el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo ha atendido 900.000 pasajeros en 9.200 operaciones aéreas conectándonos con Tijuana Mexicali Monterrey Guadalajara León Guanajuato Ciudad de México Mérida Cancún y Guatemala esto demuestra una vez más y atracción del turismo a nuestro estado en carga aérea del 1 de enero al 11 de julio de 2024 se han transportado 532 toneladas 18.62% más que el mismo periodo del 2023 señor presidente con la suma de estrategias y programas del gobierno federal y estatal en Chiapas logramos una mejora muy significativa el indicador en situación de pobreza disminuyó 10.63% en comparación al 2018 el pueblo de Chiapas está agradecido por sus políticas públicas y la forma de gobernar muchas gracias muy buenos días señor presidente amigas y amigos funcionarios públicos amables medios de comunicación desde su concepción el Tren Maya nuestro jaguar rodante representa la modernización de la infraestructura del transporte en México lo cual lo hace ser un verdadero motor del desarrollo del sur sureste de nuestro país específicamente en Tabasco el Tren Maya nos ha ofrecido oportunidades únicas para transformar la economía y mejorar la calidad de vida de los tabasqueños en el sector turístico dada nuestra biodiversidad y patrimonio cultural y la herencia histórica con la que contamos el Tren Maya gracias a sus estaciones en Villa del Triunfo y Boca del Cerro en Tenosique nos ha posicionado como destino turístico de gran nivel tan solo en el reciente carnaval de Tenosique registró una afluencia superior a los 100 mil visitantes esto le da un gran impulso al turismo sostenible y responsable la colectividad del Tren Maya ha facilitado el acceso a sitios arqueológicos como el que se señalaba de Moral Reforma a la nueva reserva natural de Guanja y a comunidades indígenas que antes eran poco conocidas y misma que hoy son atracciones principales para visitantes nacionales e internacionales diversificando así nuestra oferta turística esta misma conectividad que ofrece el jaguar rodante nos ha permitido facilitar el acceso a servicios de salud educación y oportunidades para el desarrollo de las comunidades pues gracias a los programas de inclusión social promovemos el bienestar entre la población que por años sufrió de abandono y marginación asegurando que todos tengan beneficios de madera de manera equitativa desde su construcción se generaron más de 20 mil empleos directos e indirectos beneficiando comunidades locales y fortaleciendo la economía de la entidad al iniciar operaciones se han abierto nuevas oportunidades para el comercio y la industria por las facilidades de transportación de bienes y servicios de manera eficiente y económica dando impulso a sectores clave como el turismo la agroindustria y los energéticos tan sólo con esta aportación el índice de desempleo decreció en 40% para Tabasco con el impacto de estas grandes obras considero que todos los mexicanos debemos de sentirnos muy orgullosos de contar con una magna obra como es el Tren Maya además que ha sido un atractivo para nuevas inversiones pues en Tabasco ya comienzan a sentarse empresas grandes importantes nacionales y transnacionales estamos muy agradecidos muy contentos señor presidente en nombre de los tabasqueños sus paisanos por esta obra que cataliza el crecimiento económico mejora la calidad de vida y estimula el turismo Tabasco se ha reconciliado con el progreso el crecimiento y el bienestar trabajando muy de la mano con su gobierno para asegurar que este y otros tantos proyectos implementados beneficien a todos los ciudadanos muchas gracias presidente por su liderazgo y visión para detonar el potencial del sur sureste de México muchas gracias y los invito a ver un video en Tabasco el Tren Maya ha llegado a ser uno de los principales detonantes del progreso y bienestar para todos los tabasqueños ya que esta magna obra ha potencializado todas las áreas de oportunidad con las que contamos como desarrollo social y económico industrial y agropecuario por su conectividad con el Tren Intero Oceánico que brinda la oportunidad de llegar a más destinos comerciales todo esto en el marco de la sustentabilidad y la sostenibilidad el Tren Maya es la gran oportunidad para generar beneficio social la protección del patrimonio cultural y natural del Edén de México y para atraer y retener al turismo por los grandes atractivos con los que cuentan los ríos mayas los más caudalosos del país pero plagados de extraordinarias zonas arqueológicas como Moral Reforma de estilo Opetenero de estilo Opetenero Pomoná y la recién descubierta y la más antigua del mundo maya Aguada Fénix los ríos mayas son propios para actividades como la pesca deportiva el turismo de aventura donde se practican actividades como puenting rappel floating carreras de lanchas kayak en el río San Pedro y de ecoturismo como observación de aves entre muchas otras actividades que deslizan nuestra extraordinaria gastronomía de vanguardia pero en especial nuestra cocina tradicional con sabor a tabasco y visitas únicas como el santuario del Mono Saraguato o del Manatí en nuestras áreas naturales protegidas como Poca del Cerro Juanma y la reserva de la biosfera Pantanos de Centla y disfrutar la calidez de nuestra gente y sus festivales gastronómicos como fiestas del queso y en particular su cultura viva como la danza del pochó y sus emblemáticos monumentos religiosos como la iglesia policromática del señor de Tira gracias al Tren Maya y los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador Tabasco está al alcance del turismo nacional e internacional donde todas estas maravillas se convierten en experiencias memorables para México y el mundo vívelo es Tabasco Tren Maya muy bien vamos vamos a alternar vamos acá a la izquierda y luego a la derecha no a la izquierda de allá gracias presidente muy buen día José Sobrevilla IMX Noticias y Noreste en primer lugar la pregunta obligada es ¿qué opinión le merece como jefe de estado el atentado a Donald Trump y cómo podría afectar al país sobre todo que usted fue el primer mandatario en condenar el atentado bueno desde luego que es algo reprobable nada que signifique violencia se puede justificar la violencia es irracional y no ayuda no resuelve no beneficia al contrario la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo o desconfianza además es muy inhumana porque en política podemos ser adversarios pero no enemigos y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer no de enemigos a destruir por eso condenamos este hecho y si fuimos los primeros en manifestarlos posiblemente en todo el mundo me refiero a autoridades a gobiernos estábamos en una gira y terminando un acto en compañía de la presidenta electa ella en su teléfono vio la imagen todavía inicial y ya buscamos más eran los primeros minutos minutos y ya vimos de que había pánico y me tocó ver observé en el primer video que el expresidente Trump antes de ir al suelo se tocó la oreja y ya de inmediato expresamos no había información suficiente pero condenamos el hecho pusimos a ver si está el texto sea como sea porque no sabíamos como nadie sabía reprobamos este atentado afortunadamente pues no asesinaron al presidente al expresidente Trump sí a otra persona y también al tirador todo muy lamentable nosotros ya hemos padecido de estos momentos de mucha incertidumbre y tristeza cuando el asesinato del licenciado Colosio que nos dolió mucho a todos esto fue lo que pusimos sea como sea porque no se sabía te hablaba nada más de un tiroteo pero no se sabía si lo había herido a él a mí me llamó la atención ese momento de que antes de ir al suelo se tocó la oreja y reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump la violencia es irracional e inhumana fue cuando empezó a difundirse del hecho y eso es lo que pensamos que no debe de haber violencia en las contiendas que tienen que ser los ciudadanos los que de manera libre en paz decidan quién debe de gobernarlos esto podría repercutir en algo en nuestro país presidente no afortunadamente no este se asesinó al presidente al expresidente Trump eso a lo mejor si nos hubiese afectado hubiese generado mucha incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo pues es algo aterrador y de mucho impacto es una convulsión los que este se acuerdan lo vivieron cuando el asesinato del candidato Colosio había mucha tristeza en el país ni miedo mucha incertidumbre el asesinato de un dirigente tiene impacto desde luego en la relación política en la vida pública de cualquier país y tiene una trascendencia también mundial en Estados Unidos ya sucedió pues lo de un atentado al presidente Riven y algo mucho mucho muy lamentable del asesinato del presidente Kennedy también de su hermano del asesinato del gran dirigente social Martin Luther King ojalá y eso se aleje se aleje que este no se presente en ningún país eso es lo que nosotros deseamos y que no haya odio tiene que haber confrontación política desde luego porque así se tiene democracia la democracia es confrontación política es disenso es oposición incluso estoy leyendo un libro ahora que habla de la polarización que dicen que no debe haber polarización pues si hay polarización en la democracia incluso autorizada legalizada que pasa en las elecciones de dos vueltas si no se llega al 50% o no se pasa al 50% o no se gana con un margen de más del 10% va una segunda vuelta y si fueron cinco o seis candidatos quedan dos en el primero y en el segundo lugar y en la segunda vuelta se agrupan y ya hay dos polos pues es una polarización hay quienes son más de derecha y se van a apoyar al candidato que quedó en el primero o en el segundo lugar los que son más de izquierda hacen lo propio pero eso de ninguna manera puede significar violencia en el caso de que se diera una polarización de 50-40 o 45-55 o 48-54 en el caso de México agarraron ese discurso nuestros adversarios para decir que están polarizando no este fue pues propaganda porque no hubo polarización en las elecciones ¿cómo la polarización si no viene al caso no estaría mal para que quede claro este ¿por qué no pones el el mapa de México de cómo fue el resultado? este ¿en dónde no ganó la presidenta electa? solo en Aguas Calientes ¿dónde está la polarización? si hay 32 entidades y se pierde en una pues solo en la imaginación y en la estrategia propagandística que utilizaron que resultó fallida entonces polarización no es violencia además eso es lo que puedo comentar ok presidente un segundo tema este año México registró según la asociación de internet un aumento de 5.2% en el número de usuarios de internet pasando de los 96.9 millones de internautas a los 101.9 millones esto representa el 84% de la población mayor de 6 años y de ellos 52% son hombres y 48% mujeres la pregunta sería presidente ¿qué está haciendo el gobierno para la reglamentación de todos los servicios que implica el uso del internet y la inteligencia artificial incluido el masivo uso de fake news y noticias falsas o engañosas debido a la creciente actividad digital la falta de cultura de seguridad y legislación rezagada hay algún plan o programa dentro de su gobierno la policía cibernética para contener el aumento de la ciberdelincuencia por ejemplo actores de doblaje se han acercado a esta redacción porque poco a poco han estado siendo desplazados por la inteligencia artificial ellos próximamente realizarán manifestaciones para ser escuchados ¿qué puede hacer su gobierno para este gremio? Bueno si está creciendo mucho la cobertura de internet eso es muy bueno lo celebramos nosotros estamos participando para que llegue el internet hasta los pueblos más apartados de México estamos construyendo muchísimas antenas se está como se le conoce se está alumbrando el país con internet digo con fibra óptica para internet aquí ya se informó que queremos terminar el gobierno con 94% de la cobertura en cuanto a población no así en territorio que es distinto porque hay regiones de México en donde no se tiene señal pero si el 94% de los habitantes del país van a tener en septiembre posibilidad de comunicarse con internet no sólo con el internet que está impulsando la empresa Altan que ya es mayoritariamente del Estado mexicano eso ya es sabido y esta empresa va a ser manejada por la Comisión Federal de Electricidad para que así como la Comisión Federal de Electricidad se ocupa de que llegue la electricidad a todos los hogares así esta empresa va a tener ese propósito de suministrar el servicio de internet en todos los hogares va a depender de la Comisión Federal de Electricidad van a necesitarse en el futuro ya no nos va a corresponder a nosotros a mí me faltan dos meses y días ya estamos por entregar la banda a la presidenta electa cosa que me da muchísimo gusto que es todo un acontecimiento histórico una mujer en la presidencia de la República no lo olviden este estamos hablando de siglos siglos porque aún si partimos de que la reina roja Diego gobernó en Palenque esto pudo haber sucedido en el siglo siete ¿no? hace catorce siglos ¿sí? que es el trato que tenemos de una mujer gobernante en la época prehispánica también en Campeche en esa pero es la misma la misma época el mismo periodo es siete ocho de nuestra era siglo siete ocho estamos hablando como de catorce siglos mil cuatrocientos años sin una mujer gobernando entonces es historia nos tocó vivirlo y vamos a vivir para contarlo entonces ya me falta muy poco dos meses y días y ya voy a entregar la banda y la presidenta electa pues tiene mucho conocimiento tiene doctorado en ingeniería entonces ella va a hacerse cargo de que funcione bien todo el sistema de comunicación el internet en especial y que pueda analizarse la posibilidad si es viable que se regule sin que esto signifique limitar de ninguna forma las libertades eso hay que cuidar es preferible el exceso es preferible que haya robots que compren mensajes o que se automaticen mensajes así en serie millones que digan AMLO narco presidente así campañas financiadas por Claudia X. González y los conservadores que no nos ven con buenos ojos nuestros malquerientes es preferible eso y a las mentiras y a las calumnias que acotar que limitar que censurar en comunicación prohibido prohibir y por cuestiones de responsabilidad de credibilidad de ética pues twitter face las plataformas pueden tener un sistema para controlar los excesos y el abuso y la humillación y todo y todo lo que sea apología a la violencia pero también ellos tienen que actuar con mucha responsabilidad para no censurar hablando hablando del expresidente Trump acuérdense que pasaron las elecciones y le cancelaron su cuenta yo protesté quiénes son ellos ayer ayer el presidente estuvo recopando lo publicado por el New York Times dijo el New York Times que Donald Trump había fallado ayer después de la tentativa dijo el New York Times que había fallado en el liderazgo y que pedía a los votantes que lo rechazaran en noviembre entonces Elon Musk dijo son seres humanos verdaderamente insensibles y despreciables ni una pista de empatía y pidió que se comunicara la gente a través de twitter que fuera lo dijo textual aquí en su cuenta de twitter es la voz del pueblo en redes sociales sí pero a quién cuestionó a New York Times ayer publicó un editorial de toda una plana nombrando a Donald Trump que había fallado en la prueba de liderazgo y traicionó a América los votantes deben rechazarlo en noviembre publicó toda una página pues sí tomando partido pues sí dice Elon Musk que vayamos a las redes sociales porque es la voz que se dice sí sí pero bueno es la libertad lo que se tiene que garantizar pero sí hacia adelante tiene que buscarse un mecanismo que no signifique censura justo la semana pasada la Unión Europea aprobó la primera legislación para inteligencia artificial es una aproximación y muy interesante porque pone los límites que usted dice los va acomodando sí para que no haya excesos por ejemplo eso lo pueden controlar las empresas de comunicación todo lo que es inteligencia artificial lo que se utiliza para engañar para manipular eso sí lo pueden controlar hay tecnología y ellos pueden hacerlo y ojalá y se lleve a cabo para que no se manipule porque eso sí es nocivo completamente eso no significa censura es nada más evitar un delito porque imagínense que reproducen un discurso que no fue elaborado dicho transmitido por la persona que supuestamente está hablando y lo arman y se va perfeccionando cada vez más eso al grado de que nuestros adversarios no todos nuestros adversarios la mayoría son muy inteligentes mucho muy inteligentes y ese libro que estoy leyendo también habla de eso de cómo debemos de agradecer y relacionado con la violencia que en México los adversarios nuestros este ha actuado de manera responsable no ha ha este pasado de insultos no se ha cruzado la frontera de el insulto en el caso extremo sí a la violencia física por eso debemos de estar orgullosos y reconocerle también eso a nuestros adversarios yo se los reconozco mucho pero algunos no no tan este racionales más llevados por el dogmatismo por el fanatismo que existe este no sólo en la derecha también en la izquierda entonces ahora con las elecciones alguien decía ¿no? pero si todos los que conozco votaron por la candidata de la del bloque conservador ¿cómo es? ¿qué pasó? ¿qué hicieron? no pues eso fue una maniobra ¿no? ya ven cómo me echan la culpa de todo seguramente fue inteligencia artificial ¿no? no es que pues sí si uno tiene un círculo ¿no? y hay que cuidarse de eso porque no sólo pasa en un sector pasa también a veces en quienes simpatizan con nosotros ¿cómo se llama eso? de que cuando no te gusta algo en la red lo elimines lo eliminas sí bloqueo bloqueo entonces queda nada más con los que piensan como nosotros pues no no porque resulta de que hay pluralidad y la democracia es la diversidad es la pluralidad no es pensamiento único entonces como la señora que venía de Madrid en avión en primera clase dice si todos veníamos a a votar y todos íbamos a votar no había nadie de primera clase que dijera que iba a votar por la presidenta electa pues sí primera clase con el club de golf de de Chapultepec pues sí y ni ahí sucedió el que todos votaran de cada 10 4 y estamos hablando de este un campo de golf o un club de clase media alta clase alta este pero me llamaban mucho fue inteligencia artificial no no fue esto a ver si lo pones esta es la polarización pero ojalá pudieran hacer la autocrítica que informar a Claudio por qué tomaron la estrategia de la guerra sucia y por qué invertieron tanto dinero en eso y de dónde se originó de dónde obtuvieron ese dinero cómo lo distribuyeron quiénes aportaron es que ellos tienen una asociación que se supone es para combatir la corrupción entonces están obligados a actuar con transparencia cuánto dinero recibieron del extranjero todo eso y los intelectuales a los que contrataron pues que hicieran una autocrítica estoy esperando que este ninguna explicación ya hasta la empresa encuestadora ¿cómo se llama? Masi Kohler ya ofreció disculpa dijo que se había equivocado se equivocó por muy poco como por 30 puntos pero cuando menos ofrecieron disculpas pero hay otros que no no sólo siguen mintiendo sino no aceptan porque le tienen mucho desprecio al pueblo en el fondo es eso son muy clasistas son muy racistas entonces pensaban de que el pueblo no existía de que el pueblo es tonto de que el pueblo es manipulable y tómala respeta al pueblo tenga para que aprenda pero si no se entiende pues esto y siguen con la polarización y con la otra palabrita esta también que pusieron de moda los abajo firmantes la deriva autoritaria la deriva autoritaria en este país hay libertades plenas plenas libertades no se reprime a nadie no se censura a nadie y aquí estamos todas las mañanas todas las mañanas en este diálogo circular y aclarando todo bueno vamos adelante y luego vas tú muchas gracias señor presidente señores gobernadores y funcionarios del gobierno de méxico daniel marmolejo de la cuarta república señor presidente quisiera comenzar con un servicio social se trata del producto del amor del fruto del amor de silvia torres bravo con fernando hurtado quienes recibieron el 12 de junio del 2021 a talía hurtado torres ella es una niña que desafortunadamente nació en condiciones críticas la situación que se le ha diagnosticado desde el centro médico siglo 21 es una atrofia muscular espinal aquí meses atrás se trató el tema del niño memito esta atrofia que la niña tiene talía es del tipo 2 amet 2 está siendo atendida por una extraordinaria médica que es araceli reyes cuaya huidl quien desde la visión el enfoque médico sugieren que se le medique ridisplan que contribuye a generar una proteína de la cual ella carece porque esta atrofia muscular espinal forma parte de un grupo de enfermedades genéticas sus características son dañar y matar las neuronas motoras el tipo de células nerviosas son de la médula espinal y la parte inferior del cerebro controlan el movimiento de brazos piernas cara pecho garganta y lengua el estado de la niña lo requiere señor presidente la madre clama para que ellos se lo expongan si fuese posible le proporcionaría yo los datos al compañero Jesús Ramírez Cuerdas mañana nos trae respuesta Zoe van a estar aquí van a estar aquí los de salud aprovechando que va a estar mañana el director del IMSS se mencionó en fecha anterior señor presidente de las cuatro orquestas de Oaxaca y aprovechando que también están los gobernadores para que conozcan este tema sobre la posibilidad de integrarlos ya como empleados algunas ya llevan 100 años se lo comenté semanas atrás un tema que encargó usted a la secretaria de cultura y al director del IMSS y al gobernador me informan que no ha pasado nada y que estarían pendientes solamente de que se atienda lo que usted pidió muchas gracias señor presidente bueno ya que se mencionó el caso por mi amigo José Sobrevilla del atentado contra el expresidente Donald Trump y próximo candidato republicano en México y a propósito de su análisis de su reflexión que ha venido surtiendo después de 30 años del caso Colosio un efecto mediático porque incluso el presidente del PRI señaló que dentro de su partido había gente involucrada con el caso Colosio una reportera le sugiere el nombre él dice que no le pongan nombres en su boca y después confirma a Melio Fabio Beltrones como parte de esta trama en ese tiempo señor presidente a partir del gobierno de Salinas y la sucesión de Colosio se habla de una pugna política entre Luis Echeverría y Carlos Salinas de Gortari el fenómeno ha sido investigado también por muchos medios de comunicación por periodistas profesionales que han tratado de analizar el tejido político de ese tiempo un año antes de las elecciones Fernando Gutiérrez Barrios de ese bello lugar de Alto Lucero donde nació y bueno que él ha sido un personaje fundamental dentro de la historia política y oscura de México y también para beneficio de la revolución cubana dentro de las características y condiciones de la política mexicana había renunciado a su cargo como secretario de Gobernación las investigaciones señalan que él hubiese querido ser el candidato y que no lo fue el escenario se polarizó o se crispó entre dos personajes políticos uno de ellos Manuel Camacho Solís y el otro desde luego Luis Donaldo Colosio ahí se cierra mucho de lo que sucede dentro de las reflexiones públicas sobre la situación de quién iba a ser el candidato y sabemos que fue lo que sucedió se habló del discurso y bueno pues debemos de reconocer que el PRI era campeón de la demagogia así es que asumir que el discurso hubiese sido el de Martin Luther King muchas décadas después en México lo pondría yo entre comillas en la reflexión sin embargo también se señaló y usted recibió información y esta información también la recibió Felipe Calderón sobre la participación de Genaro García Luna en esa operación que fue la operación rescate de un integrante del CISEN al cual perteneció siendo muy joven todavía estudiante ¿quiénes eran los personajes que estarían protegiéndolo dentro del CISEN y qué habría sucedido con otros dos personajes que no son Mario Aburto de los cuales se señala que uno fue ejecutado cuatro horas después del asesinato me refiero a Ernesto Rubio Mendoza y otro personaje que sería el segundo tirador Jorge Antonio Sánchez Ortega no ha sido procesado la situación se vuelve complicada sin embargo dentro de la historia política de ustedes ha tenido la oportunidad de platicar seguramente con muchos personajes como Manuel Camacho Solís quien escribió un libro muy interesante que se llamó El Desacuerdo Nacional se llama El Desacuerdo Nacional está también pues una gente que fue parte de ese grupo político y bueno pues ha sido canciller mexicano y también precandidato de Morena y seguramente quizás algunas informaciones pudieron salir por parte del licenciado Marcelo Ebrard al respecto el caso tiene trascendencia porque en la Secretaría de Gobernación estaba Jorge Carpizo McGregor un personaje que después estuvo involucrado literalmente gran parte de su vida dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a donde también pertenece Diego Valadez quien era el procurador de la República en ese momento y habían intercambiado posiciones políticas también dentro de la Secretaría de Gobernación la Procuraduría específicamente pues esos choques señor presidente nos llevan a dos personajes muy particulares uno es Eduardo Pontón es chico y el otro es Jorge Enrique Tello Peón porque eran los directores del CISEN usted ya se va señor presidente pero estos casos llevan 30 años sin resolverse cree usted que antes de que usted entregue la banda presidencial el pueblo de México pudiera tener una configuración más precisa de lo que sucedió en Lomas Taurinas de la participación del CISEN de la participación si la hubo del Estado Mayor Presidencial de la presencia de Salinas de Carpizo de Diego Valadez y desde luego de Fernando Gutiérrez Barrios porque dos personajes que surgen o protegidos por Fernando Gutiérrez Barrios fueron Mario Fabio Beltrones y Dante Delgado lo dejo ahí señor presidente para la gran reflexión histórica que la verdad México necesita muchísimas gracias sí pues es un asunto que debe de tratarse es un expediente abierto pero creo que va a corresponder a la próxima administración al próximo gobierno dejar sin sospecha lo sucedido aclarar lo que realmente pasó creo que ayudaría mucho el que el Poder Judicial resolviera sobre la apelación que hizo la Fiscalía acerca de la orden de aprehensión del segundo tirador en el asesinato de Colos sin que esto signifique que ya es culpable sino que si la Fiscalía hizo toda una investigación y aparece en esa investigación de que hubo un segundo tirador y que trabajaba en el CISEN en el centro de espionaje del gobierno y que según la acusación de la Fiscalía fue a rescatar a este segundo tirador García Luna en 1994 porque García Luna entró en 1989 joven al CISEN ahí se formó que eso no lo sabía la mayoría de la gente yo no lo sabía yo me enteré hace seis, ocho meses cuando me informaron de la investigación y que iban a solicitar la orden de aprehensión para el segundo tirador ahí viene la historia de García Luna que ingresa en 1989 ingresa con Salinas con el gobierno de Salinas no que Salinas lo haya nombrado porque ingresa como agente y ya en el 94 ya si tiene un cargo es como subjefe operativo y a él lo mandan a Tijuana y él según la investigación de la Fiscalía rescata al segundo tirador por eso la Fiscalía solicita al juez orden de aprehensión y el juez que eso lo tendría que aclarar estando en el Ministerio Público se atreve a decir no voy a otorgar la orden de aprehensión porque esto es un asunto del presidente de López Obrador que quiere utilizar este caso con propósitos políticos y entonces se niega a otorgar la orden de aprehensión pero esa fue la excusa ya para entonces desde luego que el juez sabía de qué se trataba porque unos días antes incluso antes de que yo recibiera la información antes de que supiera lo de García Luna y del segundo tirador me refiero a esta investigación de la Fiscalía yo supe del segundo tirador como se supo en su momento se difundió bastante sobre esto pero como un mes antes en una columna de Riva Palacio que pues está informado porque perteneció a estos grupos me refiero a los grupos políticos encabezados por Salinas sale un artículo diciendo que nosotros íbamos a utilizar el caso Colosio con fines políticos electorales que él tenía información sobre el caso y yo todavía dije aquí cuál es la fuente es completamente falso pues resulta que sí tenía información el que no estaba informado era yo él ya tenía información porque como se mueven en los sótanos de las dependencias de impartición de justicia ya sabía que en efecto sí estaba en proceso la investigación en la Fiscalía como a los 15 días a lo mejor o en la Fiscalía vieron la mañanera yo no estaba ya me informan y cada vez que me informan sobre un asunto así pues lo que yo planteo es continúen el proceso legal no voy a ser yo tapadera cómplice no voy a encubrir a nadie entonces solicitan repito al juez la orden de aprehensión y él la niega y le dice al Ministerio Público esto es por órdenes del presidente para sacar raja política porque vienen las elecciones una mentira porque él seguramente ya sabía y ya había recibido línea ya estaba metido en este asunto entonces después la Fiscalía apeló y también es muy raro porque eso sucedió hace pues como cuatro meses o cinco y todavía no resuelven tú que eres abogado cuando hay una apelación así de la Fiscalía al Poder Judicial a un juez ¿en cuánto tiempo puede resolver el juez? ¿pero en cuánto tiempo? 48 horas 48 horas pero eso es cuando la justicia es rápida y expedita pero cuando hay consigna duerme el expediente el sueño de los injustos pues eso es lo que está pasando sería muy bueno que el juzgado primero que la Fiscalía informe si apeló y si ya tiene respuesta porque también no sabemos a lo mejor ya les dieron respuesta y no nos han informado entonces a ver si conocemos eso porque ahí empezaría a conocerse más sobre este hecho sería muy buena la declaración de esta persona si realmente es como se dice que lo fue a buscar García Luna y que tuvo él que ver ya seguramente lo declararon cuando sucedieron los hechos le tomaron declaración si me estoy acordando que si está porque él aparecía con sangre que se demostró después que si era de Colosio pero él sostuvo de que ayudó a cargar el cuerpo a la ambulancia sin embargo en la investigación posterior se habla de que no fue así sí también entonces esa es una investigación que puede ayudar y todo con el objetivo independientemente del castigo a los responsables materiales intelectuales sobre todo con el mensaje de la no repetición que nunca más esas atrocidades esas infamias que nunca más se toleren y mucho menos si son crímenes de Estado pero bueno ya quedamos buenos días a todos mi nombre es Gilbert Carolina de Código Libre.mx primera pregunta presidente sobre la gira de trabajo de fin de semana y el proyecto conjunto entre el gobierno de la Ciudad de México Estado de México Hidalgo para crear infraestructura de agua potable ¿cómo será? si nos puede dar detalles aunque esto ya le tocará a la nueva administración por favor bueno se está avanzando para enfrentar la escasez de agua ya se está superando porque también están ayudando las lluvias sin embargo hay que trabajar hacia adelante para que no se repita para que en el próximo periodo la próxima temporada de sequía no se padezca de falta de agua en el Valle de México y en ninguna parte del país pero aquí en el Valle de México ahora estuvimos juntos estuvo la maestra Delfina estuvo desde luego Martín Batres jefe de gobierno de la ciudad y estuvo la jefa de gobierno electa y la presidenta electa y luego nos encontramos con el gobernador de Hidalgo Julio Menchaca y quedaron en reunirse porque la verdad se le tiene que dar trato regional al problema del servicio del agua y otros servicios no se puede resolver el problema del agua en la ciudad de México sin el estado de México sin Hidalgo también no se puede resolver el problema del agua del estado de México sin la ciudad de México se tienen que unir y pues todos tienen conocimiento la presidenta electa Clara que gobernó dos, tres veces Iztapalapa que es una de las principales demandas con mucha razón de la gente de Iztapalapa el agua la falta de agua también en el estado de México el agua que debe de utilizarse para el desarrollo de Hidalgo porque algunos piensan que como en Hidalgo se fue creando un acuífero por el desagüe de todo lo que llueve en el estado de México en la ciudad de México desde la construcción del gran canal del desagüe que todas las aguas se llevaban a Hidalgo ahí con el paso del tiempo se fue creando un acuífero porque ese gran canal del desagüe lo construyó Porfirio Díaz con su constructor favorito Pearson un inglés que era el dueño también de la compañía petrolera del águila que fue el que construyó el puerto de Veracruz el puerto de Cuartacualcos el tren Pasacualco Salina Cruz el puerto de Salina Cruz bueno muchísimas cosas y este Pearson construyó el gran canal del desagüe porque se inundaba toda la ciudad de México y desde hace muchísimo tiempo desde que se construyó el gran canal y luego las obras nuevas del canal este del drenaje profundo pues todo eso va a ir a algo y con el paso del tiempo se fue creando un acuífero y la naturaleza hizo su trabajo y purificó el agua entonces desde que yo estaba de jefe de gobierno se hicieron estudios y se demostró que ese acuífero tenía agua buena entonces no se trata de traer el agua a la ciudad sino porque además en la Ciudad de México nosotros definimos una política luego se relajó pero se definió una política de no permitir el crecimiento desordenado de unidades habitacionales por los intereses de las inmobiliarias y emití un bando un bando 2 para no construir ya en delegaciones sobrepobladas por ejemplo en 1970 aquí en el centro en Acuautemo había un millón de habitantes y cuando llegamos nosotros al gobierno en el 2000 ya solo quedaban 500 mil y aquí había quedado la infraestructura entonces aquí sí se podía construir y dar permisos de construcción aquí había quedado el metro los centros de salud las escuelas en cambio Estapalapa que en el 70 tenía 500 mil habitantes para el 2000 ya tenía cerca de 2 millones y allá no había y sigue faltando infraestructura Tlalpan en el 70 tenía 120 mil habitantes y cuando llegamos ya eran 600 mil entonces se ordenó pues para eso es el estado y se definió que en 4 delegaciones se podía construir en 12 ya no además había que cuidar los bosques porque la ciudad la mitad era rural y la mitad era urbana y la mitad urbana vivía del oxígeno y del agua de la mitad rural entonces se puso orden pero que hicieron entonces pues se fueron los seleccionadores al estado de México a construir miles de departamentos mucho desorden todo eso ya se ha ido controlando pero hay que seguir con planes de desarrollo y resolver el problema del agua y en el caso de Hidalgo afortunadamente también se ayuda mucho el que se haya construido el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en los límites del estado de México con Hidalgo porque ahí hay potencial para el crecimiento de la ciudad hay espacios y hay agua hacia Hidalgo y ahora la presidenta también con mucha visión ya está proponiendo el tren del Aifa que ya lo vamos a inaugurar desde Lecherías para comunicar Buenavista aquí en el centro de la ciudad hasta el aeropuerto Felipe Ángeles de ahí Felipe Ángeles ella va a construir el nuevo gobierno el tren a Pachuca entonces es una zona que se puede desarrollar y no es traer el agua sino orientar el crecimiento poblacional hacia donde se tiene espacio y se tienen servicios y se tiene agua para eso es el estado y la política que entre otras cosas se creó para poner orden en el caos listo gracias presidente aprovechando de estas infraestructuras y aprovechando también la visita de la directora de Alstom México Maite Ramos Gómez si me permite si Alstom va a participar en los proyectos ferroviarios que anunció la presidenta electa y cómo será este proceso si me permite bueno yo creo que si va a participar Alstom que tiene en su planta con mucha capacidad en Ciudad Según ¿qué papel tiene o qué lugar ocupa la planta de Alstom en Ciudad Según en el resto de las plantas de Alstom a ver explícalo ¿cuántos empleos y la capacidad? Muy buenos días respondiendo a tu pregunta la planta de Alstom en Ciudad Según tiene 495 mil metros cuadrados y es de las pocas plantas en el mundo que tiene la capacidad de poder fabricar trenes tanto en aluminio como en acero al carbón y en acero inoxidable normalmente las plantas solamente se dedican a una de estos tres materiales máximo dos en nuestro caso a los tres es la tercera planta más grande en el mundo y la primera de Américas y obviamente con una capacidad instalada pues para poder fabricar y poder participar en los proyectos de acuerdo a los procesos licitatorios que se lleven a cabo muchas gracias y por último en cuanto asciende la inversión de Anstom en México con los proyectos del Tren Maya tendrá ese dato también si la inversión que nosotros tenemos en el estado de Hidalgo solamente en la planta está cerca de los mil millones de dólares con toda la parte de la infraestructura solamente Tren Maya solamente para la parte de Tren Maya tenemos dedicados más de 50 mil metros cuadrados con la generación de 4 mil 500 empleos directos y 7 mil 500 empleos indirectos Adelante Muy buenos días presidente Miguel Arzate del sistema público de redefinición del estado mexicano Canal 14 y Altavoz Radio preguntarle señor presidente en días pasados magistrados y jueces en el marco del día del abogado se manifestaron para anunciar que están preparando recursos legales ante organismos internacionales una ante la inminente reforma al poder judicial buscando de que jueces magistrados y ministros no sean electos a través del voto de los ciudadanos y también estarán preparando alguna acción en contra de lo que llaman ellos la sobrerepresentación y también aquí llama la atención de que ya están mezclando los dos temas la reforma al poder judicial con el tema de la sobrerepresentación a lo que ellos llaman la sobrerepresentación preguntarle presidente cómo ve esta acción que están preparando los integrantes del poder judicial bueno yo creo que están en su derecho de manifestarse de expresarse son libres nada más que ellos están doblemente obligados a respetar la constitución todos los ciudadanos tenemos que respetar la constitución pero las autoridades estamos más obligados que los ciudadanos a hacer valer la ley de leyes la constitución de la república si la constitución de la república establece que se pueden llevar a cabo reformas y que para reformar la constitución se necesita el que se tenga mayoría calificada y si esto se logra en la cámara de diputados y en la cámara de senadores pues es cumplir con la constitución y si la aprobación de una reforma tiene que ver con la modificación para que en vez de que sean los senadores los que propongan o elija mejor dicho a propuesta del titular del ejecutivo a los magistrados ministros de la corte pues es completamente constitucional es vivir en realidad de derecho y de hecho de facto y de juré en un estado de derecho si se oponen a eso pues están en contra de la constitución es elemental lo otro sobre la supuesta sobre representación la constitución es muy clara no es este que un poder lo decida la constitución establece de que los plurinominales se van a distribuir y esto es importante que se aclare para que no engañen a ver si viene la secretaria de gobernación y lo explica pero la constitución establece de que se distribuyen los plurinominales por partido y estos opositores conservadores quieren que no sea por partido que sea por coalición pero si la constitución establece que es por partido porque va a ser por coalición así literal pero hay otro elemento que a lo mejor no lo saben o no les han informado a los jueces o a los magistrados a los ministros desde que se reformó la constitución siempre se ha distribuido el número de plurinominales de acuerdo al principio constitucional así fue cuando yo triunfé bueno en la pasada de elección de diputados así fue en el 2018 pero así fue también antes ¿y cómo lo van a cambiar ahora? solo que reformaran la constitución ahora sí que como dicen los abogados este que no nos obliguen a leerles el artículo muy bien presidente y a propósito de hablar de la reforma al poder judicial presidente usted sabe que en días pasados también la ministra presidenta de la suprema corte norma lucía piña hernández hizo un llamado a usted y a la presidenta electa para dialogar sobre la reforma al poder judicial en esta idea de que haya arreglos en las cúpulas cuando la discusión está en san lázaro bueno hace el congreso de la unión estas mesas de debate de análisis presidente usted ha también llamado ha pedido que se considere a las actuales autoridades judiciales para la votación presidente pensando en que los ministros siguen pensando en el arreglo de las cúpulas y se han pronunciado en contra de que magistrados jueces y ministros sean electos por el voto ciudadano usted ve a los actuales ministros algunos jueces magistrados someterse al voto popular qué va a pasar si ellos no desean participar pensando en que ellos tienen esta idea del arreglo de las cúpulas usted ve a los actuales ministros participando en un proceso electoral serían obligados o estarían en su derecho de no participar qué pasaría en ese escenario es un asunto de libertad de voluntad pero si no quieren someterse al escrutinio público en un sistema político democrático pues ya desde antes hubiesen abandonado su cargo voluntariamente voluntariamente y no hay que tenerle miedo al pueblo ni hay que tenerle miedo a las reformas y no hay que aceptar chantajes no pasa nada 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 el pueblo de México es muy responsable ¿y qué puede suceder? si se hace una elección y el pueblo elige a los jueces a la mitad de mujeres a la mitad de hombres es un proceso democrático para limpiar de corrupción del poder judicial para que no dejen en libertad a presuntos delincuentes tanto de la delincuencia del crimen organizado como a la delincuencia de cuello blanco ese es el fondo y los sueldos los sueldos la verdad un ministro con todo respeto que gana 600 mil pesos que va a tener convicción democrática o vocación de justicia ¿cómo pude ganar 600 mil pesos mensuales en un país con 50 millones de pobres? y yo soy la justicia yo encarno la justicia eso es una contradicción ah pero encima de eso la constitución establece en el artículo 127 que nadie puede ganar más que el presidente y yo con argucias legaloides yo que soy muy recto y que sostengo que la ley es la ley ganó cuatro veces más que el presidente y no me importa lo que diga la constitución eso es una gran deshonestidad es un mal ejemplo y luego aliarse a los corruptos a los saqueadores y aceptar ser empleados de los que se sentían dueños de México y no atender en nada al pueblo no hay una sola acción que hayan tomado en más de 30 años en favor del pueblo de México la mayoría de sus resoluciones han sido para afectar al pueblo de México y para proteger y beneficiar y mantener los privilegios de una minoría rapaz eso no se quiere ya y que lo decide el pueblo que la gente decida quién debe de ser juez quién debe de ser magistrado quién debe de ser ministro y si con argucias y con con ciertas sesiones y con corrupción logran que no se lleve a cabo la reforma pues va a ser muy lamentable muy lamentable va a seguirse dañando a la sociedad pero nosotros aquí personalizo en mi caso dejo constancia de que no fui cómplice de esa decadencia que se está padeciendo en el Poder Judicial muy bien presidente y finalmente preguntarle su evaluación de suje de trabajo de este fin de semana la presidenta electa manifestó que se siente conmovida por el acompañamiento que le está dando en esta transición de gobierno sobre todo conocer las actividades del día viernes que estuvo en el Estado de México y la Ciudad de México saber qué se habló con la gobernadora el Estado de México y el jefe de gobierno Martí Batres supervisaron obras ese día preguntarle sobre este tema presidente pues como dije se habló del agua del tema del agua supervisamos la construcción del tren el insurgente que queremos inaugurar a finales de agosto ya en poco tiempo hasta Santa Fe desde Toluca a Santa Fe esa estación está quedando bellísima y muy amplia y ya antes de terminar vamos a dejar prácticamente concluida la obra civil de todo el tramo ahí vamos bien un buen trabajo de las empresas de los ingenieros cuando esté terminada esa obra les va a gustar mucho es también una obra muy impactante porque se pasa por el Cerro de las Cruces las zonas más altas por los bosques es muy bello el trayecto de Toluca hasta la Ciudad de México complicado porque estamos salvando manantiales el antiguo manantial de Santa Fe la ermita de Tatabasco se está liberando esto obligó a ser puentes atirantados difíciles para no afectar los manantiales y ya lo estamos logrando fuimos también a supervisar el tren del AIFA a Lechería para comunicar acá a Buenavista está el compromiso que también en agosto se concluye ya se va a poder viajar de Buenavista al AIFA en este vía directa en 40 minutos y estuvimos ahí está se nos complicó porque nos encontramos un colector de un kilómetro ya llegando a Santa Marta es el trolebus de Chalco a Santa Marta se va a ayudar mucho mucho a la gente de Chalco este de Iztapaluca desde luego de Iztapalapa se va a ayudar mucho en el transporte se va a tener capacidad de movilizar a 200 mil personas diarias con ese trolebus pero ahí se nos presentó esta situación ya se encontró una solución técnica ahí puede ser que nos tardemos que inauguremos una parte en septiembre se está buscando que antes de que terminemos se inaugure para mí es muy satisfactorio el que si nos falta un mes dos meses pues no se van a parar las obras porque la transición se está haciendo en armonía yo creo que nunca había sucedido esto de que el presidente constitucional la presidenta electa estemos encabezando la transición y estamos aprendiendo yo sigo aprendiendo y estoy cada vez más convencido de que el pueblo es mucha pieza que el pueblo es sabio que supieron elegir que la presidenta electa es una garantía para el futuro de México que me puedo ir muy tranquilo sabe muchísimo hay cosas que conoce mejor que yo varias cosas que conoce muy bien todo esto del manejo del agua las obras es ingeniera conoce los problemas de la ciudad de México de la zona conurbana tiene pues una visión de avanzada en cuanto al manejo energético a la cuestión educativa tiene por ejemplo muchísima sensibilidad por razones obvias de apoyo de la necesidad de apoyar a las mujeres yo veo como estamos en los actos ¿no? le aplauden todos pero más las mujeres y además tiene pues dos cosas tiene conocimiento tiene experiencia tiene un muy buen nivel académico pero lo otro que les falta a algunos el humanismo ¿sí? porque se tiene que tener en este noble oficio razón y corazón y ella tiene eso entonces estoy muy a gusto con estos recorridos ahora vamos a ir a cinco estados el fin de semana vamos a ir a Zacatecas vamos a estar en San Luis vamos a estar en Guanajuato en Querétaro y en Michoacán ya llevamos 15 hasta ayer que terminamos en Tlaxcala y se van reuniendo los equipos y se van revisando los avances de obra la terminación de obras se van conociendo a los representantes de los encargos no sólo de los cargos y también en el futuro nada más que eso ya corresponde a la presidenta electa estuvimos por ejemplo en Tula ahí hay tres obras que son muy importantes las tres se van a concluir en septiembre e incluso una que son los bordos de protección del río Tula ¿se acuerdan ustedes que una desgracia por inundación fallecieron personas se inundó todo el hospital del seguro una tragedia porque el cauce del río Tula fue rebasado entonces ahora se amplió el cauce y se hicieron bordos para que no vuelva a pasar pero no sólo eso la segunda bueno esta obra ya está terminada ya este faltan muy pocas cosas está terminada creo que me falta un puente peatonal nada más que va a terminarse luego pasamos a un hospital al nuevo hospital es un gran hospital de especialidades es una en la protección del río Tula invertimos alrededor de mil doscientos millones en el hospital nuevo que va a concluirse son dos mil seiscientos millones de pesos dije al principio mil doscientos millones de pesos del 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 bordo sí no dije dólares dije pesos y este porque luego nos fuimos a antes habíamos estado en la coquizadora de Tula que también ya se termina es una gran obra esa inversión son alrededor de cincuenta mil millones de pesos y tiene su historia esa obra la iniciaron en el sextenio pasado al principio se emproblemó tuvo que ver con Odebrecht ya se pueden imaginar quedó suspendida dos años con una inversión ya de mil quinientos millones de dólares y era tomar la decisión que quedara como estaba ya que se convirtiera en chatarra desperdiciar todos los equipos o invertir y decidimos invertir pero fueron tres mil quinientos millones de dólares por eso les hablo de como cincuenta mil millones de pesos pero están trabajando como cinco ocho mil obreros entonces ya ahí este la presidenta tiene su plan de desarrollo hacia futuro hizo el compromiso del saneamiento de aguas porque a nosotros nos toca proteger de la inundación Catula pero el agua está contaminada entonces hay que hacer obras de tratamiento de agua eso ella ya se comprometió y otras medidas entonces son muy buenas estas giras y la gente también agradecerle mucho porque muy cariñosa mucho mucho muy cariñosa quieren mucho a la presidenta y a mí me están despidiendo también este y amor con amor se paga no puedo decir más está la gente muy contenta mucho muy contenta en todos lados donde vamos y si es un buen fin de gobierno por todas estas razones me voy a ir muy contento con la idea de la misión cumplida con la convicción de que cumplimos y que ya viene el relevo y muy bueno y va a ser mejor el porvenir de México estoy muy optimista por eso voy a estar tranquilo porque no podría yo retirarme o como tomé la decisión desde hace tiempo de jubilarme si este el país se queda inestable en crisis con gobiernos no responsables no capacitados no es cualquier cosa gobernar este país hay grandes graves problemas nacionales claro también tiene muchas ventajas la principal ventaja es su pueblo la riqueza de México la principal riqueza de México es la honestidad y la vocación por el trabajo del mexicano somos potencia por eso se nos facilitan las cosas por eso podemos salir adelante es un ejemplo mundial México nuestro país en varias cosas vámonos a desayunar quedan pendientes vamos ahora sí las tres las dos compañeras y el compañero bueno bueno gracias 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 gracias